hola 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 y bueno solamente nos queda un boss que es esta mira que me está quitando el ojo de megamari para solo cameos para la promoción y así estoy hablando ya me cubre ya el último boss así que vamos rápidamente porque tengo solamente 15 minutos por vídeo youtube si no no me deja subir así que no 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 raizen o dogeny y nada vamos a estar con una conejita pero es genial esto es verdad yo y comencemos por lo menos la música está como relajada vamos hacia abajo empezamos a tengo una vida perfecta empezamos mal pero a quién le importa lo que sea cosas todo mucho pero en el que uno le conoce la temática este juego es más fácil verdad si lo comparo con un mega mania mucho más difícil que quieren que les diga perfecto me estresa psicológicamente esa mona y murió no sé qué será ese poder no voy a investigarlo ahora verdad es que estoy grabando un vídeo no sé madre lo único que piensa en mí me va trabajando eso disparame perfecto hay que encontrarse el lugar duerte ha muerto la bastarda perfecto papá perfecto vamos mejor de lo que yo esperaba no sé si me sigue disparando se está por allá pero para no no tengo miedo a tus balas infierno también blues se mueren mucho no sé si vas tu se muere mucho jamá Perfecto Ahí hay que ser bien pegadido Bien Vamos, bien Perfecto Y para de nuevo Aquí ¿Qué pasa? ¿No es por aquí? Va, era por acá Esa escalera tapada por la barra de energía No me dejaba ver ya Pero bueno ¿Qué pasa? Se están multiplicando estas cosas Oh, ¿no es por aquí? ¿No es por aquí? Esta parte me dio miedo Perfecto Una vida Vamos ambiciosamente por esa vida No quiero que me exploten esas cosas Perfecto Perfecto No puedo pasar por ahí Tengo que arriesgarme Contra esos monos peludos de Mirkhal Generalmente lo hitan aquí Las partes estratégicas Tan como la madre Mira Mira Que son hijos Ay, señor Rápidamente aniquilamos aquí A la competencia Están como la madre Están como la madre Están como la madre Que te pongan justo las... Están como la madre Va, no he cambiado el arma Mira aquí Hijo de la Ahí pasaste Ya, ahí se murió Un tocaso Para que la quiero así, total Se va a agotar Ay, señor Ay Que esta etapa tan eterna Por aquí no se puede Vamos por aquí Esta flecha maligna Que se la se vaya Allí No Ay, no Porque a mí Si iba tan bien Iba tan bien Y viene a perder justo Y tengo Bueno Igual tengo una vida Si se puede Mira Pero no Pero no Mira las porquerías Están girando Energía Energía para armas Perfecta Oso Bien No 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 Voy a ser Hijo de la Perfecto Ay Ay Señor Ay Señor bien y calcular bien el salto bien me alegra que me hayan pegado porque así puedo pasar por ahí más tranquilamente evitémonos problemas aquí suficiente estoy estoy como cansado en el bosque en el bosque Me parece que estuvieron una semana jugando a esta escena Ahí está, llegué al fin Al fin llegué al fin No pueden ser más malicos Para poner eso ¿Cómo ponen esto? ¡Ay, ay, ay! Me respiro ¡Ya! ¡Vamos! ¿Ahora qué arma? Contra la niña conejo No sé cuándo El leyeron debe ser posible El leyeron no ha servido con nadie ¿Pero? ¿Para? No es el leyeron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! Tampoco esta ¡Y lo maté! ¡Y lo maté! ¡Era el escudo protector! ¡Pues gallo! ¡La maté! ¡La maté! ¡Qué lástima! ¡Ay! ¡Tun! 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 Deja de ver la capa de la oscuridad Y bueno ¡Fue asqueroso! El haber jugado esto No quiero nunca más Jugar Megamari Pero bueno Ya superé el reto Ahora depende de ustedes chiquillos que lo hagan Así que muchas gracias por vernos Y Pírenselas nomás total Ay Tenos por recuperarme Y bueno ¿Qué es lo que pasa? La niña malvada Bueno ustedes como ya saben pueden entrar a cualquier escena que hayan pasado ¿Verdad? O si no enfrentarse directamente a esta niña con Karen Malvada Bueno Muchas gracias por vernos Y nos veremos en la próxima Bye bye bye